Contrapunto, segunda parte, en esta oportunidad nuestra invitada Anae Díaz del Colegio Carmela Carvajal, vocera, vocera también del movimiento de Anae. El ministro recién designado, Harald Bayer, ha declarado que el foco de su ministerio va a ser la calidad y la equidad, que para conseguir la gratuidad hay que por lo menos subir dos o tres puntos en el producto interno bruto y que en cualquier caso lo más importante, lo más prioritario es partir por el preescolar, el escolar, luego la enseñanza media y al final vendría a abordar la situación de la educación superior, de la universidad. ¿Cómo estimas tú que va a enfrentar las demandas de fondo del movimiento estudiantil? Yo creo que las demandas de fondo se pueden enfrentar cuando sean realmente escuchadas y analizadas. Desde la perspectiva de que nosotros siempre hemos planteado propuestas como un movimiento para poder enfrentar una gratuidad, para poder enfrentar una calidad, para enfrentar nuevas mallas curriculares y en base a lo mismo, en el fondo depende claramente de la voluntad política que haya de parte del ministro de turno, de parte del presidente de turno, que quizás el tema no se va a arreglar ahora, se va a arreglar después. Entonces claramente depende de la voluntad. La voluntad de una clase política que hace tiempo no está escuchando en el fondo a la gente que debería estar escuchando. Y en el fondo yo creo que de eso va a depender finalmente el cambio profundo y estructural que nosotros venimos demandando hace ya siete meses. Ahora, bueno, tuvimos al ministro Lavín primero, luego a Bulnes y quizás las posiciones de la autoridad se han ido más bien endureciendo, más que abriendo. ¿Qué crees que va a pasar con este ministerio? Bueno, yo creo que no sería una buena estrategia política que se sigan endureciendo las posturas, porque creo que finalmente si no se soluciona el tema de educación ahora, va a seguir el de salud y se siguen endureciendo tanto las posturas, lo único que van a generar va a ser algo así como un enojo social profundo, una indignación por no ser escuchado. Yo creo que ya finalizó el tiempo en que la gente se dejaba pisotear o que dejaba que no la escucharan, se dejaba hacer, solamente vivía, trabajaba y llevaba pan a su casa. Pero ahora las cosas han cambiado y yo creo que estamos en ese proceso ahora, en el cambio, digamos, de switch, de mentalidad de la gente y creo que en eso el movimiento estudiantil le ha servido un montón, que puede venir el de la salud ahora con mucha fuerza, está el tema de la vivienda siempre pendiente. Entonces, creo que si las posturas se endurecen, van a causar más indignación en la gente. ¿Cuál es el sentimiento que tienes tú como dirigente, como mujer, joven, como líder de este movimiento? ¿Un sentimiento de satisfacción? ¿Te sientes reconocida? ¿Te sientes frustrada? ¿Cómo te sientes? A ver, yo me siento súper bien en este minuto, siento que, bueno, me siento como, siento que hicimos cosas mal, siento que hicimos cosas bien, siento que hemos ganado cosas, muchas cosas, me refiero a temas objetivos que quizás nunca los planteamos, pero que se fueron dando en el camino, como la masividad, objetivos de que la gente se fuera viendo involucrada en sus mismos procesos. Yo siento, en eso me siento muy satisfecha. Pero también siento que falta, y en ese aspecto me siento como que este año finalmente terminé de adquirir un compromiso que venía adquiriendo desde chica en mi casa. Que es como ese compromiso con lo que es tuyo, como con lo social en el fondo. Y yo creo que cuando todos empecemos a tener ese compromiso, las cosas realmente van a cambiar. O sea, yo veo que, bueno, de manera muy personal, mi vida cambió diametralmente en estos siete meses. Diametralmente, muy diferente, mi objetivo, todo cambió. Pero yo tampoco me he hecho a morir, no digo que, oh, qué mal, porque siento que esto ha sido por una buena causa, un buen objetivo, que quizás ahora no se logró, pero que se va a lograr. Ahora, tú hiciste tu vida escolar, académica, con cierta normalidad hasta mayo, hasta que comenzó el movimiento más fuerte. ¿Tú tomaste ahí la decisión de decir, bueno, aquí vamos con todo, o fuiste graduando, recibiste el apoyo de tu familia, de tus amigos, de tu entorno? ¿Te sentiste acompañada en esa decisión o te sentiste sola? Es que yo soy una persona súper independiente, y como que yo no le pregunto a nadie lo que voy a hacer, sino que lo hago. Y después, bueno, se van enterando en el camino. Entonces, yo siempre estuve involucrada en los procesos, por lo menos del área local, estuve trabajando en colectivo en un tiempo. Y la verdad es que no me siento, no siento que haya sido, digamos, de un sopetón haberme involucrado en esto. Siento que siempre estuve ahí, solo que este año estuve súper pacífica, o sea, súper pasiva más que pacífica. Pasiva en los primeros meses del año. Pero ahora ya tomé la decisión y en el fondo, claramente mi entorno me apoyó. Eso te entrega mucha fortaleza, no estar solo, digamos, en el proceso. Y eso creo que es bueno sentirse apoyado, no solamente como por la gente que te quiere, sino que por otra gente que uno va conociendo en el camino. Y en relación a la vinculación del movimiento secundario estudiantil con el movimiento estudiantil universitario, que ha tenido un protagonismo quizás mayor en los medios, la conversación pública ha girado más en torno al problema de los universitarios. Bueno, ¿cómo lo han visto ustedes eso? Porque si uno ve los costos, bueno, aquí ya tenemos ocho o siete bolsados, tenemos todavía colegios en toma, tenemos muchísimos, no me sé la cifra, pero muchos estudiantes que han perdido su año. Entonces, Rayaba, la suma, parece que los costos estuvieron más por acá. Sí, yo creo que sin duda los costos estuvieron más como hacia el lado secundario, totalmente. Pero creo que cada actor, como una frase bien popular, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cada uno sabe hasta dónde puede entregar. Y nosotros siempre supimos que podíamos entregar más allá, que podíamos ir más allá, que siempre quisimos hacerlo también. Ahora, no es la idea que, bueno, que sucedan todo este tipo de cosas que tú nombraste recién. O sea, que nos cancelara la matrícula, que perdiéramos el año, que, bueno, que un montón de factores realmente. Y que, bueno, las luchas personales que tuvo cada uno para poder ir a la lucha colectiva, los problemas familiares que esto acarrió, yo creo que todos pudimos vivir así durante este año. Y siento que los costos, bueno, ya se están, ya está la factura, digamos, en cada persona que participó activamente. Pero siento que lo que nos faltó siempre fue una unión más fuerte entre universitario y secundario. Creo que de esa manera se hubiesen evitado de pronto este tipo de situaciones. ¿Cuáles fueron las barreras? ¿Fueron barreras organizativas, de posición? Cuéntanos un poquito. Yo creo que cuando comenzó el movimiento, de todas maneras, los secundarios estábamos un poco más desordenados en cuanto a nuestra organización. Y que eso provocó que obviamente no fuera una unión de inmediato, desde el verano, un trabajo paulatino que se ha ido dando, sino que tuvimos que empezar a trabajar dentro de la misma coyuntura. Y yo creo que eso obviamente genera un poco problemas a la hora de organizarse, pues genera problemas para los teléfonos, que problemas para poder reunirse, porque resulta que todos andan dando entrevistas por todas partes, que todos tienen mil reuniones. Entonces, en el fondo yo creo que eso nos hizo mal. No empezar de antes y empezar justo cuando ya, digamos, esta bola de nieve estaba gigante y recién empezar ahí a trabajar en conjunto. Yo creo que ese fue el principal problema, más allá de creencias políticas, ideas políticas, de tipos de organización, yo creo que tiene que ver con que no empezamos antes. En términos de propuestas, ¿cómo van a caminar ustedes? Bueno, yo creo que ahora el momento... ¿O tú te ves dentro del movimiento secundario este año? Sí. ¿O no? Sí. Sí, yo creo que sí, de repente no desde las mismas... no desde los mismos escenarios. Quizás no como vocera de la Toma o vocera de Carmela, sino que siempre vinculada al mundo, pero quizás no de la misma forma. Pero sí creo que es necesario generar la unión desde ya con los actores, entre los mismos actores relacionados a la educación. Creo que aparte de esa unión, desde ya tiene que estar presente el tema de... de que nosotros podamos generar propuestas, porque nosotros sabemos lo que no queremos, pero... y sabemos cómo lo queremos, pero no está bien detallado, digamos, lo queremos en el papel, en la propuesta misma. Yo siento que siempre falta de eso para que no jueguen con nosotros, digamos. ¿Y cuáles son las referencias que ustedes tienen? Porque aquí expertos en educación han salido millones. Sí. ¿Ya? ¿Con cuáles te identificas tú más, qué sé yo, no sé, por nombrarte una? ¿Educación 2020? Es que yo creo que... ¿O cuáles? Yo creo que no tiene que ver... Cuízo bastante duro. Sí. Yo no creo que tiene que ver tanto con los miles de expertos que tienen que ver, sino que tiene que ver un poco con el cambio en el modelo que queremos y tiene que ver un poco con los expertos que hemos sido nosotros mismos en educación, recibiendo educación. Tiene que ver con el conocer nuestra realidad y saber cómo se aplica, porque en el papel dice un montón de cosas. Yo supongo que nosotros deberíamos tener toda educación de calidad, porque nos aseguran la educación de calidad, pero no es así. Entonces, yo creo que en el estricto rigor, los que son más expertos en educación somos nosotros que recibimos la educación día a día. Y en base a lo mismo tenemos que ir construyendo la propuesta como nosotros imaginamos nuestra sala de clases con tales o cuales propuestas, con nuevas mallas curriculares que están enfocadas hacia otras áreas, que están enfocadas hacia áreas más críticas, hacia áreas más pensantes, que la educación sea un lucro. Ya hay propuestas como para que la educación sea gratuita. Entonces, creo que por ahí van encaminados. O sea, la verdad es que yo soy súper como tajante en ese punto. No me identifico plenamente con ningún experto en educación, porque yo siento que ellos hace mucho tiempo ya pasaron por educación, pasaron por cómo es esto. Y yo que en el fondo, bueno, ya no lo vivo todos los días, pero que hace muy poco yo tenía clases en mi sala todos los días, veo una realidad diferente y de hecho mi realidad es sumamente diferente a la de un colegio de La Pintana, que es municipal también. Entonces yo creo que la construcción de una idea sola, única, de real educación tiene que ser, ¿por qué no? También con estos expertos en educación tienen que ser con nosotros que recibimos la educación siempre, con los profesores que hacen educación, que nos enseñan a nosotros. Tiene que ser una, yo creo que a partir de la experiencia va a surgir la experticia misma y la gran propuesta. ¿Cuál es la valoración que tú haces de los partidos políticos en este movimiento? ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Sintieron como una escucha por parte de los conglomerados políticos, los partidos políticos constituidos hoy día? Bueno, la verdad es que de parte del Carmela y esto ha sido una discusión que hemos llevado siempre, es que la verdad nosotros no sentimos que nosotros tengamos como una cabida dentro de los partidos, sino que los partidos, y tampoco que los partidos pensaran igual que nosotros. Sino que, obviamente, y que era casi como una estrategia política al ver que nosotras, o sea, que nosotros como movimiento teníamos índices de evaluación sumamente altos, digamos positivamente para el movimiento, si ellos estaban vinculados con el movimiento también probablemente iban a subir sus niveles de aceptación. O sea, hablando estratégicamente, a la concertación le conviene estar mejor hoy, porque estaba por el suelo. A otros partidos que, bueno, siempre han estado como de más bajo perfil o que han estado siempre más abajo estadísticamente, también le ha convenido tener una figura pública muy grande como Camila Vallejo, por ejemplo. ¿Pero tú crees que hubo entonces más bien una relación funcional? Es que yo creo que sí, ha sido funcional. No, 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 no se logró armar una conversación genuina, un diálogo. No, es que yo creo que nunca ha sido totalmente genuina porque, de hecho, los jóvenes hoy en día están un poco desilusionados de los partidos políticos, de la clase política tradicional. Como ya están un poco con esta desconfianza, están desilusionados, obviamente el acercamiento que se va a tener no va a ser tan genuino, no va a ser tan puro, no va a ser tan con una confianza grande. La verdad es que no. O sea, yo soy súper objetiva en eso. No ha pasado y dudo que vaya a suceder. Siento que había una suerte de utilización entre ambos partes, entre nosotros a ellos y ellos a nosotros. Y siento que, bueno, que mientras los partidos políticos no cambien un poco su enfoque o se den cuenta por qué están ahí hoy en día como gobernando o siendo parte de las instancias institucionales, por ejemplo, del Congreso, del municipio, cuando ellos no se den cuenta que están ahí por nosotros, digamos, por un pueblo, yo creo que la situación y nuestra relación va a seguir así. Bueno, Ana, te quiero agradecer este tiempo. Sé que sabemos que estás muy ocupada. Queremos desearte la mejor de las posibilidades para que termines tus estudios el próximo año. Ojalá y puedas ejercer ese derecho en tu propio colegio. Y nada, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto. 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 Contrapunto.